Y entrando esta semana como novedad, emocionada te lo estoy contando de verdad, un grupo mítico de aquí, del mismísimo Oregón. Estoy hablando nada más y nada menos que de los héroes del silencio, que vienen a contarnos que admiran profundamente a todo el que madruga para ir al trabajo. Y es que los héroes son ellos, qué carajo. Dicen que madrugan, porque se levantan para currar. Gente que empieza a las nueve y les parece pronto, y nunca han pensado que hay quien madruga más. Se levantan tan pronto los panaderos, que están a las cuatro ya haciendo el pan. Dicen los que reparten la prensa, oí los reponedores. Cuando aún no están puestas las calles, pues ellos están en pie ya. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué pronto voy! Los delmerca, zaragoza, van a los puestos de fruta. Y arruzos ya están ahí, desde las tres. Y yo es que flipo, mogollón, me causan admiración. No sé cómo están motivados, vais ahora ya. Se levanta tan pronto, piña y jabilondo. Y Carlos Herrera lo hace tan bien. Sé, y tú que vuelves de cuerda, voy a intentar trabajando. Te juro que admiro a esa peña, a esas horas y despechas. Te juro que admiro a esa peña, a esas horas y despechas. ¡Vamos! ¡Violos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!